Atención, Alejandro Toro se retracta tras acusaciones calumniosas contra el alcalde Federico Gutiérrez. El congresista Alejandro Toro Ramírez ofreció disculpas públicas tras retractarse de las afirmaciones calumniosas que hizo en contra del alcalde Medellín Federico Gutiérrez. El hecho se originó en 20 de septiembre de 2024 cuando Toro Ramírez publicó en sus redes sociales que el helicóptero de la alcaldía de Medellín había sobrevolado la residencia del exalcalde Daniel Quintero, acusando al actual mandatario de Medellín de intimidación, abuso de poder y fascismo. Toro señaló este sobrevuelo como un acto de persecución en contra de Quintero y su familia. Ante estas acusaciones el alcalde Gutiérrez presentó una denuncia formal por calumnia agravada ante la subcorte suprema de justicia, argumentando que las declaraciones del congresista dañaban su buen nombre y su gestión al frente de la alcaldía de Medellín. Las afirmaciones fueron rápidamente desmentidas por el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, quien explicó que los vuelos del helicóptero en cuestión eran parte de un plan de vigilancia rutinaria que no tenía relación alguna con el alcalde Quintero o su famerga. Salamanca aclaró que el piloto del helicóptero no tenía conocimiento de la ubicación de la residencia de Quintero y subrayó que el objetivo del vuelo era la supervisión general de la seguridad en la ciudad. En respuesta a la investigación judicial iniciada por la denuncia del alcalde Gutiérrez, Alejandro Toro se presentó a una audiencia el viernes donde se redactó de sus declaraciones. El congresista también utilizó su cuenta de X para emitir una disculpa pública en la que aclaró. Aclaró a la opinión pública que el alcalde de Medellín Périco Gutiérrez no intimidó con el helicóptero Sániel Quintero y su familia. No me consta que las disuacciones fascistas ni de abuso de poder ni de persecución con el referido helicóptero. Ofrezco excusas a Périco Gutiérrez por esos señalamientos. Además, Toro reconoció que las aclaraciones del general Salamanca desmitaban cualquier tipo de irregularidad en el sobrevuelo. El plan de vuelo, según se confirmó, obedecía a actividades rutinarias de vigilancia realizadas por la policía metropolitana del Valle de Aburrán, en el barco de las labores habituales de seguridad de la ciudad de Medellín. Este incidente cierra una controversia que había generado tensión en el ámbito político local, dejando en claro que no hubo actos de intimidación o persecución contra Daniel Quintero o su familia. Con la retractación de Toro y las explicaciones por parte de la Policía Nacional, se confirma que las acciones de la Administración de Gutiérrez estaban enmarcadas dentro de sus funciones regulares de protección y seguridad de la ciudad.